A millones de planetas y billones de agujeros negros, se encuentra un mundo lejos del río Aqueronte, por el inframundo, en los confines del río Lete. Ahí existe un interminable campo de flores, un paraíso utópico, donde sólo unos cuantos elegidos por los dioses tienen permitido entrar. Se trata de un lugar donde no existe el hambre, la violencia, el sufrimiento ni la tristeza. Es un sitio sagrado donde los elegidos son liberados del sufrimiento y de las pasiones terrenales, conocido como los Campos Elíseos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡John! ¿Qué fue lo que le sucedió? Con este ataque Andrómeda cayó en un profundo sueño. Por desgracia no volverá a despertar. La muerte destruye todo pero el sueño deja las cosas intactas. En realidad no soy una persona que acostumbra a provocar muertes violentas. Sin embargo este jovencito trae una armadura celestial y por la sangre de su diosa posiblemente resucite de nuevo. Eso no me tranquiliza. Ahora mismo lo exterminaré. ¡No! ¡Espera! Cometes un grave error al olvidarte de nosotros. ¡Armadura celestial del dragón! ¡Armadura celestial del cisne! Es cierto. Olvidaba que sus armaduras fueron bañadas con sangre de Atena al igual que Pegaso y Andrómeda. ¡Ayte! Esefeste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!